Deseamos que así como el temblor coincidió con el aniversario del de 1985, la solidaridad de ese momento también se replique ahora. No hay nada más importante que la reconstrucción moral y material de nuestro país. Más tarde daremos la ubicación de todos los centros de acopio para recolectar los víveres. Ubiquemos cuál es el que nos queda más cerca y aportemos. Olvidemos las diferencias, dejemos de lado el oportunismo y demostremos qué es México.